...switches... ...mello, monstruo, sala de parada... ...entonces el segundo, amigo chico... ...el segundo dice... ...medianoche... ...cuál es el segundo? ...el segundo... ...leven las sombras. ...loven es impresionante... ...leven las sombras, pero en su nombre... ...smoja. ... 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 ¡No creo que no! O sea que entendió, yo creo. Al menos le puedo decir que le gusta. ¿Por qué le digo el texto de Cori? Ustedes saben. Mucha gente le va a decir a usted las razones con las cuales usted no puede llegar. Una de las razones con las cuales usted no puede llegar. Porque no habla usted perfecta. A usted le va a pasar también y le van a decir mil razones con las cuales usted no puede llegar. Usted haga lo mismo que hice yo con lo que me decía a mí. Fue una razón más para bendicen.